5, 4, 3, 2, 1, nueva tienda de Fortnite para el día de hoy, 29 de agosto del 2023, que novedades tenemos para hoy, uy, eso no es una novedad bro, el tiro flojo, bueno tiro fijo tiene muy poco que salió, el filo fantasmal, la oleada de la muerte, la etérea, tendrá lo mucho, no se, 15 días, y en las novedades tenemos a J Balwin bro, mi perro. O sea, estábamos primero dando lata que J Balwin no iba a volver y ahora no se quiere ir y regresa y regresa, ok, pero el lote de luz de la tormenta ya tenía rato que no lo veía y ahorita está de vuelta a 2,800 pavos, 2,800 pavos, oye ese güey, el lote de descendientes tormentosos, 2,000 pavos, están re feas las skins, o sea, perdón que se los diga, este, la comando, la boleadora, la boleadora hacía rato que no, que no veía algo así, se parece a la birdie, no, es literal como la birdie, pero, pero, pero de, de tenis pues, o sea, está, está chistoso, el reanimado que es el baile que usaba Don Camarón, está de vuelta otra vez, el giradiscos, el giradiscos también ya tenía ratito que no lo veía, no tiene mucho también que, que había vuelto, pero, ok, eh, la lámpara, el ven aquí, este, John Cena, el loti de, el loti, el loti, güey, el loti es como del lote, güey, loti de Becky Blinch y Bianca Blade está de regreso, bueno, sigue todavía en la pinche tienda, güey, el cancillero de RJW, este, todo la, todo lo de Marvel, pues la tienda está grande, eh, te soy franco, la tienda está grande, pero está Z, 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 bro, hacía mucho que no lo decía, pero bueno, siguen los de a toda costa, este, el lote de asesinos personalizables que está bastante bonito, este, todo lo que es la, la comandante escarlata, atraco, comodín, sigue todavía aquí, el pase de batalla que no me he comprado y quizás nunca me lo compre, el club Fortnite, el mejor club Fortnite de la historia, ya te quedan pocos días, te quedan dos días para tenerlo, bro, tengo entendido que se va el día 30, o sea, el día de mañana, el día de mañana se va, así que, ojito, ojito, para que no te pierdas la oportunidad de tener a la, este, a la waifu y al hostbando, este, ok, ya quitaron el paquete de full clip, parece ser que la novedad, la novedad realmente de la tienda es el paquete repartidor robótico, ok, este es para salvar al mundo, este, ya sabes, bueno, te incluye salvar al mundo, que es lo que jugamos para hacer pavos, te incluye 1500 monedas, o sea, 1500, este, pavos, un skin que la verdad está bonita, bro, es, es diferente, es como un muñeco de pruebas, pero color emperor, te voy a decir una cosa, la mochila está bonita, y el pico, el pico no está nada mal, bro, está bastante bonito, está bastante bonito, te incluye salvar al mundo, y la skin está, en mi opinión, creo, bastante traijardilla, mmm, bastante traijardilla, eh, bueno, échale un ojo, te va a encantar, y, pues, nos vemos en la siguiente, eh, cuídate mucho, yo te quiero mucho, recuerda usar el código más fachero, facherito de la tienda, el emperor, y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, bye, bye.